Rafael Ángel Robles se siente preocupado por las citas en el EVAIS de San Pedro aquí en Pérez Celedón. Es que yo ahora el miércoles pasado fui a sacar una cita, me fui a las 3 y media de la mañana y resulta que fui y la palmé, no había casi nadie y ya cuando llegó la secretaria a las 7 ya yo le dije que por favor, ¿por qué no me hacía el voladito? Pues sí, me nací, porque ella siempre ha dicho, yo siempre guardo unas 2 o 3 citas ahí, resulta que no, me dijo no, no hay citas, así un poquito groseritas a mí, no hay citas y le digo, pero es que voy a tener que ir a emergencias, yo me siento mal, tengo días de un dolor aquí y yo estoy solo, estoy solo aquí un dolor aquí en este lado y yo quería que me dieran algo, pero lo único que le dan es acetaminafén y eso es todo, va y se para casa, ya y yo digo que eso, eso no solo a mí me pasa aquí, en San Pedro, aquí le pasa a todo el mundo, lo que citas, eso es pésimo, lo que es el, 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 la, el, el, la, el, el, ¿cómo chama? donde dan las medicinas farmacia, excelente el enfermero excelente pero lo que es citas, pésimo propiamente es las citas que aquí se mete uno al famoso deus y eso nunca en la vida aparece en cita, siempre no hay nada, se van a hacer fila tres y media de la mañana y tampoco aparece nada, así que yo siento que no sé, es un atropello especialmente a una persona adulto mayor de 80 años y soy sobreviviente de cáncer también yo siento que no, estamos como perro amarrado y tigre suelto el sistema no funciona sobre este tema y atendiendo la inquietud de don Rafael hicimos la consulta al director del área de salud de Pérez Celedón, que es la que atiende cada uno de los evais en nuestra zona particularmente Pérez Celedón es es un área de salud un poco compleja verdad desgraciadamente pues no tenemos tantas citas pues libres para poder brindarle igual los tres medios de sacar citas aunque es un poco complejo las citas web por la por la app de la del edus y presenciales verdad hay que recordar que nosotros tenemos un cronograma también de de citas que ya les damos a los pacientes crónicos y a todos los diez programas que ya hemos programas de atención que hemos tenido y que eso vamos dando citas mensualmente y unas trimestrales y otras semestrales y así consecutivamente y eso hace que en días posteriores o en días futuros no tengamos pues tantas citas como uno esperaría verdad pero esperamos que prontamente tengamos alguna algún tipo de 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 solución al problema esta es una queja recurrente en los evais de Pérez Celedón que es